Si no estás suscrito a servicios de música en streaming o simplemente necesitas una plataforma que te recomiende música según tus gustos, Listen on Repeat podría ser lo que has estado buscando. Esta plataforma es gratuita y está basada en videos de YouTube. La primera vez que accedes a Listen on Repeat tendrás que buscar un video o un artista y a partir de ahí navegar por las distintas listas de reproducción. También puedes copiar la URL con una determinada playlist y compartirla con otra persona. Los creadores de esta herramienta aseguran que sus playlists están totalmente depuradas y constantemente actualizadas. Podemos encontrar recomendaciones para cualquier tipo de género musical, desde música clásica a heavy metal, pasando por jazz o hip hop. Lo mejor de todo es que puedes crear un usuario y la plataforma recordará dónde te has quedado la última vez que estuviste escuchando música en la web. También existe un chat en el que puedes conversar con otras personas sobre tus bandas o cantantes favoritos. En la barra lateral izquierda de Listen on Repeat podemos ver un historial con todo lo que hemos escuchado, además de acceder a diferentes radios clasificadas por artista, crear tu propia playlist o conocer cuáles son las tendencias que están triunfando en la plataforma. Alta densidad.